Muy buenas a todos y bienvenidos a Esparta Definitive Edition, un juego que ha abandonado recientemente la fase de beta o de pruebas en Steam y que ya ha sido lanzado mundialmente para poder jugarse sin ningún tipo de trabas ni versiones de prueba. Así que desde aquí os animo a que visitéis la página del Steam y si os gusta el juego por supuesto comprarlo y apoyar a Jota, el desarrollador. Bueno, habéis pedido mucho que traiga ya vídeos del Esparta y vamos por lo menos a jugar alguna partida, a ver un poquito el juego por encima, a ver qué tal está. El tema de las campañas, no sé si no lo tengo disponible yo porque tengo una versión de prueba que me dio Jota, pero imagino que o las están implementando o ya están implementadas en el juego y yo no la puedo ver. Sin embargo vamos a darle una batalla rápida, quiero ver cómo está el estado del juego, no sé si las actualizaciones que le van metiendo creo que sí me afectan a mí en la versión que yo tengo, ya os adelanto que no es la misma que la que está en el Steam o sí, pero tiene capadas algunas opciones como veis el tema de la campaña y tal. O sinceramente es que no sé, llevo mucho sin hablar con Jota, no sé si es que lo acaba de cerrar por tema de que están cambiando cosas y tal, pero vamos, no lo creo, creo más bien que es mi versión. Bueno, mapas. ¿Veis que el tema de los mapas está muy bien hecho? Vamos a coger un mapa más o menos pequeño, tampoco puedo hacer... el desafío ejidicio, terras enfrentadas, camino del héroe, la liberación de Esparta. Vamos a coger este, vamos a coger este. Quiero más tierra así árida, me apetece. Todos contra todos, por supuesto, crear. Bueno, vamos a ver el tema de las facciones, tenemos el mapa. He estado probando una así de prueba en modo difícil y es imposible, la vía te revienta, te revienta, pero en cinco minutos ya la tienes quemándote las cosas cuando tú no has podido ni poner el edificio para sacar tropas, básicamente. Vamos a poner Macedonia contra Persia, son las tierras de Persia, tierras de Persia donde va a haber batallas encarnizadas, así que vamos a meterle ordenador normal. Vamos a ver si así me dan un poco de tiempo, por lo menos para hacer mis cosas y tal. Vamos a ver qué tal se nos da. Vale, estamos listos. Lo primero de todo, como siempre, construir la mina de oro. Vamos a sacar más gente. El tema de la comida, no me acuerdo, sé que la cambiaron. Ahora mismo no me acuerdo cómo estaba. Tenemos que hacer el tema de mantener el ejército y tal. Vamos a meter por aquí un armazón. Vamos a llevarnos a este para arriba a explorar. Explorar amigo. Y estos también para arriba. Bueno, por lo menos uno que se queda aquí. Vamos a empezar a pillar bien de madera. Hay bastante oro esto. Lo fundamental es el oro, yo creo. Así que voy a intentar meter esclavos más rápidos. Aquí exactamente. Aquí hay una mina. Vamos a meter un almacén, si me deja por aquí cerca. Todo el tema de la construcción, yo creo que hay veces que también como que se mueve. O serán en esta versión, o serán cosas mías. Pero me gustaría, por ejemplo, ponerlo ahí. No sé por qué no me deja. Hay veces que donde me ha puesto antes verde, ya no me lo pone. No sé cómo. Poco podemos pedirle demasiado. Tiene su tiempo. Vale, mina de oro también. Vamos haciendo las dos cosas. Y bueno, ya os digo que he bajado la dificultad de la guía anormal. No digo que sean anormales, sino anormal, nivel normal. Y bueno, ¿dónde está el otro? Vale, se ha venido a construir. Y a ver si así no me revienta tan pronto. Por lo menos me deja construir un poco porque hay que hay que enseñar el juego, ¿no? Venga, vamos a sacar por aquí otro campesino más que nos vaya construyendo. ¿Esto está metido en velocidad? Sí. El tema de la madera. Vamos bien de madera, ¿no? Constrúyeme. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escuela de guerra. Bueno, escuela de guerra, campamento de jaramuza. Ambas cosas diría yo. Para hacerlo de fundición, necesito escuela de guerra o campamento de jaramuza. Pues vamos a hacer campamento de jaramuzadores, ¿no? Por poder sacar un poco de soldados ahora. Os puedo poner aquí a coger madera. Vamos a crear otro más para que me ayuden en el tema de las construcciones. Y mientras tanto, si pudiera bufarla, la mina esta de aquí arriba estaría muy bien. Para que vayan pillando más rápido. El aserrar no lo tengo puesto, ¿no? A ningún lado, no. Ahí se ha aumentado la velocidad del flujo de recogida de oro. Fundamental. Esto ya lo tienen prácticamente construido. Me gustaría meterla a cerrar. Me vale mucho oro. Aquí tenemos la choza de curación, que tampoco la puedo hacer de momento. Y hornos de fundición, que yo creo que son fundamentales. No sé si esperarme a buscar el tema este de carga pesada, porque es que no sé lo que va a hacer la guía. No sé lo que va a hacer la guía y me da miedo. Vale, ahora deberían de pillarme oro más rápido todavía. Porque con esto, ¿qué hacen? Cargar más, ¿no? Se usaron sacos más grandes, que permitirá que cada clavo lleve más oro. No sé si tarda más en recolectar, se supone que no. Venga, vamos a intentar metérselo y a partir de aquí ahorramos ya un poquito. Empezamos a meter hornos de fundición y demás. Y por lo menos me saco un héroe y sacamos alguna tropa, ¿no? Un arquero por aquí. A ver si me dejas hacer... Uff, es que el aprisco también vale oro. No, no. Quiero ir directamente a por los hornos. Vale, está actualizando la mina y creo que cuando actualizan la mina, efectivamente, se para la producción. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si lo ibas a ver, me hubiese esperado por lo menos a tener los hornos de fundición. Necesitamos ejércitos para proteger las estructuras económicas. Venga, la mina que está tirando es la de arriba. Ya nos va a dar suficiente oro para meter los hornos de fundición. Vamos a ello. Esta está a punto y digo yo, cuando se termine, nos va a dar una cantidad de oro. Pues bastante, bastante, bastante interesante. Habría que hacer también el tema de la comida, pero bueno, de momento no me preocupa. Estoy metiendo estos edificios que yo creo que son más importantes. Está a punto de terminar la actualización. Tenemos otra vez casi mil de oro. Y en cuanto pueda, vamos a sacar a Jerjes. Se ha metido uno en la fundición. Ah, puedo meter otro, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Ah, no, no me deja ya más. No, no me deja más. Aquí con esta era el tema de la granja. Venga, Jerjes. Vamos a hacer el aprisco. Y deberíamos ahorrar un poco, ahora que tenemos ya esta mina funcionando, de carga más oro y tal, para mejorar la de arriba. Y que haga lo mismo que esta de aquí, la carga pesada. Y mientras me voy sacando un par de héroes, que yo creo que con los héroes sí que voy a aguantar. Con los héroes y pongo arqueros detrás. Deberíamos, deberíamos. A ver, armería. Armería y aquí había otra, ¿no? En la escuela de guerra. No me deja construirla aquí. Vale, esta Jerjes. Vamos a actualizar esta mina ahora. 2480. Bueno, aquí están, aquí están, aquí vienen. Vamos a matar al caballo. No me digas que ese es Alejandro. No, son salisporos. No me pierdan mi tiempo. Están mirando muchos, eh. Que ya veis lo OP que están los héroes. Vivimos de nivel, eh, posa cara Darío o alguno más. ¿Qué es esto? Hazlo rápido. Si no, estaría muerto, eh. A ver si se va recuperando un poquito y ya os digo, necesito, necesito más héroes. Y Darnes... Digo yo que Darío es el más icónico. Vamos a intentar sacarlo aquí. No tenemos la escuela de guerra aquí casi construida también. ¿Me deja construir edificios ya defensivos? No. Retar de fuego... No sé, no sé. Déjame a los muertos. ¿Qué podemos hacer por aquí? Espero que me aguante, eh. Espero que me aguante el héroe. Venga, muchísimo. Está atrayendo muchísimo, pero bueno, qué locura. La investigación completa. Eh... no sé qué hacer, eh. La chaza de curación. Voy a sacar más arqueros de esto, aunque sea, tío. Eh... vamos a investigar... hay que meter la armería. La armería. Venga, la armería. No puedes escoger mis armerías. No, 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 no. Herges, 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 corre, 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 Herges. Herges... Herges... Herges, corre, muchacho. Tiene que recuperar. Tenemos a Darío, que reparto a Darío. Y si puedo voy a hacer lo de la chaza, esta de curación. Seguro sacando arqueros que algo harán, ¿no? No tengo igual en la batalla. Me muere el muerto. ¡Nuestro héroe está bajo ataque! No tengo ninguno parado. Quiero... no tengo ninguno parado. Quiero que me hagas la chaza de curación. Me muere el muerto. Sí, sí, estoy trabajando en ello. Bueno, me está aguantando, me está aguantando. Se está recuperando Herges. Y tenemos a Darío. Y aquí he estado sacando yo otro. Mardones, venga. Y Darnes también, para afuera. Parmenio. Héroe contra héroe. Lo va a matar, pero por la experiencia. Gracias. A ver si podemos sacar aquí... Para que me vayan recuperando. Y bueno... Fundición. ¿Qué necesito? Herrería nivel 1. No tengo una herrería. Armería o no en fundición. Sala de redacción. Orden. Construcción completa. ¿Vamos a hacerla también? En acuerdo con el rey. Eh... Sácame un sanador. La comida está bajando. Vale. Y van necesitando cada vez más comida, ¿no? Pues vamos a hacer otro aprisco por aquí. Sí, sí, estoy trabajando en ello. Tenemos aquí a Mardonio y tenemos también... No se llama este. Y Darnes. Cuidado que estos están tocados. Nuestro héroe está bajo ataque. No deja sacar el sanador. Construcción completa. Porque por el tema de la comida, ¿qué necesito? A lo mejor esta caballeriza. La pongo por aquí. Venga, por lo menos estamos teniendo un buen combate, ¿no? Cuidarme es que me lo peta. Me matan, ¿eh? No sé si tiene por aquí algún héroe más. Construcción completa. No matan ninguno, ¿no? No matan ninguno, ¿sabes? No matan ninguno, ¿sabes? Patronio, muchacho. Vuelvete, patro. No sé si me vale con esas tiendas así, pero bueno. Venga, necesito mis héroes ahí a tope. No puedo sacar milicianos, que lo que quiero, en verdad. Pues es que esto es un poco confuso para mí ahora mismo. Pero esto... Teníamos la armería también, ¿no? Extinación, esto fue construido a otros lados. No me interesa, esto es para barcos, tío. Sala de herrería, ni lo he mirado. Herrería, ¿qué pasa con la herrería? Sala de rituales, guarnición persa, recinto de camión. ¿Dónde está la herrería? No tengo herrería. Armería, ¿vale? No tengo herrería. ¿Hola? ¿Me falta la herrería o qué? Ya veis que no tengo herrería. Bueno, de momento con los héroes estoy aguantando, pero... Necesito mejorar las armas y todo esto. Vale, herrería está aquí porque soy un mongolo y no leo las cosas. No me importa. ¡Mira a la herrería! ¡Mira a la herrería! ¡Reserrocha completa! ¡La larga de la herrería da un mejor kill! ¡No te voy a perder! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira a la herrería! ¡Mira a la herrería! Pero bien, mira, la herrería ya los coge. ¡Es que el escudo les para mucho! ¡Bien! ¡Mira a la herrería! ¡Mira a la herrería! ¡Mira a mi herrería! Bien, bien, bien. Están curados a tope. ¡Están muy bien! Vale, y qué más podemos hacer. Tenemos un montón de oro, tenemos un montón de todo. Sí, sí, tengo que... Creo que está en la red vía metido el tipo, ¿no? Y vamos a meter esto. Movilización mercenaria también. Recutamiento de mercenarios. Movilización mercenaria. Vale, lo estamos haciendo, ¿eh? Lo estamos haciendo. Voy a sacar algún esclavo más por el tema de que coja armas y tal. Las armas son muy importantes. Uy, ah, vale. Pensaba que era un héroe. No, no, no. Las armas son muy importantes porque se pueden equipar vuestros soldados con ellas. Es otro héroe, es Efectión. Y se nota. Después el aguante y tal. Mardonio, vete para atrás. Que te petan. ¿Este quién es? Farmenio. Pues Farmenio va a quedar aquí. Van a tardar otro poco, espero, en reclutarlos. Estoy perdiendo bastante soldados, aún así. ¿No tenemos movilización mercenaria? No, habrá empezado ahora a hacerlo. Escudos, todo. Tengo de todo. O sea que... Empuja. Luego meteremos... Bueno, vamos a meter lo de la carne también. El sanador tiene habilidad de confusión. Los sanadores pueden enviar halcones. Pues, ¿por qué no? Me sobra el dinero. También me sobra el dinero. Esto, investigación de arietes. Pueden construir arietes. Sí. Y aquí... Usar arcos. Bien, aquí ya podemos ir equipándolos. Creo que ahora es más sencillo. ¿O es por los persas? Vamos a ver. Que vayan investigando aquí las mejores. No sé si puedo construir algo más que no tengamos a la relación. Tengo guarnición. Tengo todo lo que yo sepa por aquí. La guarnición también. El recinto de camellos. Aunque bueno, no estoy sacando tampoco caballería. ¿Sala de rituales? ¿Sala de rituales? No la tengo tampoco. Tengo cuatro esclavos por aquí. ¿Qué es esto? Tardan mucho, ¿eh? Tardan mucho las herrerías. Están sacando carros. ¿Qué me está empinando? Hostia, no, no, no. Es un problema, ¿eh? No voy a ir. Es un problema que voy a visto. Hostia, me van a arrasar, ¿eh? Perseus nos mostrará el camino. ¡Fuérame ahora! Miliciano de élite. Venga. Construcción completa. Reesarcha completa. Reesarcha completa. Darío, ¿qué te matan? Están haciendo polvo, chavales. No sé si me han matado alguno. No, menos más. Show me the dead man. My bow serves Persia. Está complicando mucho esto, ¿eh? Está complicando mucho. Mecenario de Macedonio. De espartanos, egipcios, de todo aquí. Vamos a tener que combatir... Muy duramente, ¿eh? Que ha muerto ese caballo. Sí. Bueno, por lo menos les estoy equipando ya con el judo. Pero es que es insuficiente, necesito más. Venga, ¿por qué no me dejas investigar más? Serrería nivel 2. Bueno, poco a poco. Esto que es acólita de fuego... Es como mago, claro. Los persas sabía yo que iban a tener magia. Los guerreros reciben la habilidad a formación sólida. Bueno, vamos investigando todo. Tengo oro. Tengo oro de sobra. Ahí van los espartanos. ¿Qué son los espartanos? Hay un tridentes. Qué raro, ¿no? Parecen los típicos gladiadores. Mira, ¿este cuál es? El menzano egipcio está muy guapo, ¿eh? El menzano egipcio, la verdad, me gusta bastante. Está muy guapo. Bueno, mientras vayan viniendo así y nosotros vamos acumulando tropas, pues bien. Tenemos los sanadores. Vamos a poner... No, 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 no. Espera. Vamos a meter la chota por aquí, si puedo. Puedo meter hasta un general espartano. O sea, espartano-persa. De aquí nada, escuela de guerra no sé... ¿Para qué sirve? Seleccionar entrenado a cualquier tipo de guerrero. Tenemos más tema de carne. Camellos. Vamos a ir sacando camellos, ¿no? Mejorar granja de animales de guerra. En los cintocamellos mejora granja de animales de guerra donde se pueden producir los elefantes. ¡Oh, qué propuesta! Muy guapo también. Ahora mismo los estamos petando. Metemos esta tienda aquí. Que se vayan recuperando las tropas. Que vayan cogiendo salud nuevamente. Armadura no tienen nada. Estamos sacando un montón de arqueros de estos. ¿Qué le queda? Está a punto ya, venga. Van muy lentas las mejoras. Muy, muy lentas. El general persa... No, este es Darío. ¿Dónde está el general persa? Tarda mucho, tarda mucho. Están sacando los camellos y... Se pueden subir varios. Camellos enormes, este. Al menos un par sí que se pueden subir. Hace polvo ahí. Están guapísimas las tropas. Están guapísimas. Esto, como lo siga implementando, va a quedar un fuego cojonoso. Están muy bien hechas. La dos camellos que bien hechas está. Tu mercenario, vete a curarte. Vamos a sacar... Colitos de fuego, tío. Pueden estar muy guays. Invocación de nobles. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a leerlo primero. Los nobles están disponibles para entrenar. Hostia, los nobles... Vamos a sacar un... Algún acolito más. Vamos a sacar algún acolito más. El tema de las murallas me deja hacer todo, ¿no? Y podemos hacer aliates y tal. Balista. Una balista. Que empieza a proteger... Nuestro territorio por aquí. Está muy bien. Vamos a seguir sacando mercenarios, que aguantan bastante bien. ¿Tienes sentir el calor? ¡Muy a mi el matrimonio! El camellos aguantan. Encima se va recuperando. Tiene arqueros arriba. Y deberíamos de poder ya. ¿Qué es esto? Resistencia a asedio. Los soldados manejan tus ariete aprende a abrir a asedio. Ahora mismo lo que nos escasea bastante... Está casando bastante... Es la... La madera. Lo he construido aquí... No, quiero un almacén. Un almacén por aquí. ¿Mejoré lo del almacén? Sí. Bueno, hemos tenido soldados y con bastante... Experiencia. Lo que hay que hacer es meter almacén. Así que, ¿estos qué son? Uy, los sacuditos de fuego tienen pinta de... De reventar, ¿eh? A ver, jerje, que te van a matar. Fíjate para atrás. ¿Se puede atacar con esto o es manual? Tiene un recipiente de líquido inflamado en el lugar indicado. El fuego está quemando. ¡Fíjate! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ah, no. ¡Mierda! Vale, tiran, pero tienes que hacerlo así. Me los van a matar, pero bueno. Simplemente por saber manejarlos un poquito. El general persa está aquí. Ese es el que lleva... Este es el que lleva... Este es el que lleva la espada gigante. ¡Ere muchacho que te mata! Estos que tiran, ¿qué son? Los egipcios, ¿eh? Me gustan, me gustan, me gustan los egipcios. ¿Y esto no dispara o qué? Posición defensiva. Pero persigue... ¿Está en posición defensiva o qué? Bueno, lo tiene activado, ¿no? Vale, eh... Estoy investigando todo lo que pueda, sin más. La chaza de batalla. Y el problema de esto, chavales, es la madera. Hay que estar todos mis heros ya... Curadas a tope. ¡Qué guapos están los persas, ¿eh? Con estos camellos. Un herido está bajo ataque. Vamos a ir equipando. Masacre a las harturas. Todos en elefantes, ¿eh? Insuficiente de madera. Necesitamos más madera. Sparty 8. Reesoramiento completo. Y los lanzadores se están hinchando. Los lanzadores estos de... ¿Qué lanzan? ¿Hachas o no sé qué lanzan? Como Búmenan. Búmenan, en genio. Se están hinchando. Mira la distancia a la que lanzan estos tíos. Qué buenos son. Bueno, oje. Estos tienen, con el tema del escudo, bastante protección. Es que los mercenarios son muy buenos. Tengo muchísimo oro. Yo creo que con Sparta, sí. O sea, con Sparta, perdón. Con los persas. Si llegáis al tema de los mercenarios, no os hace falta ya ni meter investigaciones. Porque salen ya... Supongo que salen aquí a tope. Mira ese elefantito. Eh... Dame... ¿Dónde va? ¿Se va a meter aquí? ¿Dónde está? ¿Por qué no me deja sacar caballos? Es lo que me pregunto. ¿Dónde me sacan más milicianos de élite? Bueno, es que... Veo potente, veo potente a persa. La veo bastante, bastante potente. Cuidado. Cuidado con esto. Vale, yo tengo las armas de asedio. Y yo que necesito para las armas de asedio. No tengo ya para armas de asedio. Bueno, ¿no es en persa? ¿Rituales? ¿Choza? No sé, es que no tengo más, eh. Claro, la balista no está disparando. Porque... Me ha matado a mí un camello. Están haciendo polvo con eso, eh. Venga, sacamos más de todo. Más de todo es más de todo. Población tenemos de sobra. Héroes no nos han matado a ninguno. No, no, Hercules. Bueno, lo podré volver a sacar, ¿no? O no. Lo que no sé es si va a venir con la misma experiencia. Ahí está Darío. Es que lío, me están reventando. Me han matado a todos mis héroes. A ver si llega aquí. No va a llegar. Uf, se están poniendo la cosa fea. Ese nivel que sale de arriba de 32, no sé qué significa. Este es un héroe, claramente es Alejandro. No estoy utilizando... Hostia, la madera. No me pedirás madera tú. Me tiran madera, tío. Así que ahora se está poniendo lo de la madera muy complicado. A ver si dispara a esto. Suplitas, tío. Como están aguantando. General Pesa, curazo. Podemos cargarnos esa catapulta que me está haciendo trizas. Me está haciendo trizas. Quiero ganar esta partida, ¿eh? Pero no está nada fácil. No está nada fácil, chavales. Os aseguro que no. Tema la madera. Tema la madera. Voy a matarla. Retirada, retirada. Retirada. Están llegando los héroes de vuelta, ¿no? Se van haciendo ahí los esclavos. Quiero que me hagáis otra balista defensiva aquí. Sí, Mikey. ¡Déjame la marca! ¡Déjame el matrimonio! ¡Déjame la marca! ¡Una arraba rápida! ¡Hacen en el camino a la arraba! Quito el tema de armas de asedio. Creo que no tienen... ¿Cómo no van a tener? Ariet ese que tienen. ¡Elefant! ¿Qué es? ¡Máquelo rápido! No, Jerge, vuelve. Vuelven con sus niveles. Está muy bien saberlo. No hay madera, ¿eh? Qué mala madera que por el remoto. Yo sí estaba ahí quieto, pero... No me decía que estuviera quieto. A ver qué hay por aquí. Artilleros expertos. Los soldados que manejan tus lanzatroncos. Aprende la habilidad y estarlo preciso. Resistencia de asedio. Me gustaría hacer... Me gustaría... ¿Cómo se hacen los arietos? No hay nada. No hay nada. Dios mío. Es una locura de madera. Egipto debe ser liberado. Egipto debe ser liberado. Yo creo, chavales, que... Voy a pasar el ataque. Ya vienen aquí a atacarme de las pelotas. Vamos a matar a esa catapulta. Cargarnos esta catapulta de aquí también. Ya, nada del polvo el carro, ¿eh? Nos está haciendo polvo el carro. Vamos a avanzar. Mientras tanto... Los mercenarios... Y más de estos élites, tío. De lo que sea. No sé si estoy haciendo bien o mal. Los elefantes seguramente deberían equipar más. Matan hasta los caballos, tío. No deberían hacer. Vamos a ir avanzando un poquito. Ahí sí le puedo quemar... Por lo menos los edificios donde sacan... ¡Uf! ¡Con lo que tienen! ¿Con lo que tienen aquí estos locos? Retirada. Retirada. Todo el mundo retirado. Voy a perder muchas tropas ahí. Es que no sé cómo atacar, ¿eh? Me hacen faltar más de asedio. No tengo ningún arma de asedio. ¡Obediencia a la caja! ¿Los puedo meter aquí o qué? Es que no sé cómo va el tema este. ¿Almas de asedio? ¿Qué pasa con las armas? R10 y nivel 3. Pues venga, para adelante. Estos son para espadas todo. Elefantes de guerra. Intentan meter. Uno de estos. Meto. Otro campamento de caramuzadores. Y los que saque, los meto los elefantes. ¿Qué se tienen todos aquí? Lo que no sé es si están bien equipados. Nuestro héroe está bajo ataque. Por lo menos que lleven su escudo, ¿no? Long range da un mejor kill. Ja, 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 ja. Por lo menos esto. Estos no van a perder. ¡Ese escudo estaría muy bien! ¿Héroe está muerto? Pero enemigo. Narío, que te revienta. Enemigo, ¿no? Mételo aquí. Complicado, ¿eh? Pues no, son míos. ¿Esto no puedo sacar todavía? Estos serían como los inmortales, creo, ¿no? O lanzan javelinas. ¡Hostia, tú! Me están arrasando. Me van a arrasar. Bueno, lo de la IA es otro rollo. La IA está... ¿Qué más hay que hacer en este juego, macho? Está chetadísima la IA. Pero bueno, al menos hemos podido traer una batalla de... No, no, ya no la voy a poder alargar más. Es que ya veis, ya veis todo lo que saca. O sea, el nivel de la IA es... Brutal. Es brutal. Vamos a dejar aquí porque me ha arrasado, chavales. Pues nada, es parte de Definitive Edition. Voy a traer multijugador cuando se pueda. Vais a tener servidores multijugador en Steam para que juguéis competitivo con vuestros amigos y tal. Y ahí sí que puede estar muy interesante el juego. O no. La IA no va a hacer las trampas acá de aquí. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos veremos muy pronto. Y espero con más novedades en Esparta Definitive Edition. Con esta arrasada de la IA, nos vamos. Adiós.